Como tenía ganas de hacer algo diferente en el canal para salir de la rutina, hoy vamos a hacer algo que tiene que ver con guerras pero que sucedieron realmente. La primera guerra mundial fue un conflicto global centrado en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y duró hasta el 11 de noviembre de 1918, aunque la paz definitiva se firmaría hasta 1923, con la última de las partes implicadas. La guerra duró exactamente 4 años, 3 meses y 14 días y antes de que empezara la segunda guerra mundial, la primera era conocida como la gran guerra. La enorme cantidad de 135 países tomó parte y al menos 15 millones de personas murieron. Comencemos entonces con las curiosidades que seguro no sabías de la primera guerra mundial. Recuerda que esto es el Rincón de Marco, y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. 1. La guerra, de no haber sido por el complejo sistema de alianzas, se hubiera quedado en un conflicto balcánico más. Es muy conocido el hecho que dispara la guerra, el cual es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, sobrino, nieto y heredero al trono austro-húngaro por parte de Gabrilo Príncipe. Sin embargo, el motivo de las guerras fue una compleja red de alianzas establecidas desde la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la crisis balcánica estalló por el asesinato del archiduque, la gente de a pie, y muchos políticos pensaron que el conflicto no pasaría más. 2. Francisco José, el emperador de Austria-Hungría, no asistió al funeral de su sobrino. Francisco José era un hombre de carácter fuerte y convicciones inquebrantables, por lo que desaprobó el matrimonio de su heredero con una noble menor, indigna para el matrimonio con un Habsburgo. 3. Francisco Fernando, más liberal, se negó a casarse por compromiso, por lo que la boda fue aplazada hasta 1899, año, en el que el emperador dio su permiso a regañadientes, pero retirándole los derechos sucesorios a los hijos de la pareja. Francisco José guardó rencor por este hecho y cuando se organizaron los funerales se negó a asistir. Vaya tío. 3. Una explosión en el campo de batalla fue escuchada en Gran Bretaña. Como sabrán, la Primera Guerra Mundial tuvo su escenario más visible en Occidente a lo largo de Francia, desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza, en un paisaje donde el lodo y las trincheras dominaban la escena. Pero mineros también cavaron túneles y detonaron minas detrás de las líneas enemigas. De hecho, en la colina Mesines, en Bélgica, estos mineros detonaron al menos 408.000 kilogramos de explosivos al mismo tiempo, destruyendo por completo el frente alemán. Se dice que la explosión fue tan brutalmente ruidosa y poderosa que fue escuchada por el primer ministro británico David Lloyd a 535 kilómetros de distancia, en Downing Street. 4. El 75% de las muertes confirmadas fueron ocasionadas gracias al bombardeo de artillería. Por cada 167 disparos de artillería, moría una persona. Eso nos lleva a la conclusión matemática de que, para haber acabado con esa cantidad de personas, se dispararon 2 billones de descargas de artillería durante toda la guerra. 5. Contrario a lo que todo el mundo piensa, los asaltos a las trincheras enemigas ocurrían muy a menudo, y de hecho, alcanzarlas era posible. Si esto no hubiese sido así, no habrían sucedido los asaltos de miles de hombres arrojándose a las trincheras del enemigo. El verdadero problema detrás de esto era mantener la posición robada al enemigo, y al final de la guerra, las trincheras estaban tan fortificadas que nadie se atrevía a tomar las posiciones del otro. 6. Hitler casi muere en dos ocasiones distintas. La primera vez fue por un ataque de gas mostaza, ya que no pudo ponerse su máscara a tiempo. Según los rumores, en aquel entonces Hitler usaba el mostacho completo, y su máscara no selló gracias a este, por lo cual inhaló el gas. La segunda vez fue cuando era un mensajero y estaba corriendo por las tierras de nadie, y supuestamente un soldado británico lo pilló y lo iba a matar, pero lo dejó ir. ¿Qué habría pasado si lo hubiesen matado? Seguro el curso de la historia sería totalmente distinto. Los leo en comentarios. 7. La élite británica imperialista estaba planificando la guerra durante años, viendo que un conflicto contra los alemanes era inevitable. Estaban demasiado ansiosos por vencer a los alemanes antes de que su poder militar se hiciese más fuerte, y cuando se presentó la oportunidad, no la desaprovecharon. Y de hecho, fueron vagos en cuanto a detalles con el embajador alemán sobre sus intenciones de ir a la guerra. Esto se debió más que nada a la carrera armamentística naval entre Alemania y Gran Bretaña, en la cual Alemania casi rebasaba a los británicos, y por el temor británico a una invasión alemana, ya que el ejército alemán era el más profesional y mejor preparado de Europa. Como dato adicional, la ciencia ficción de invasión alienígena fue un género de literatura derivado de las innumerables novelas sobre invasiones, casi siempre alemanas, a suelo británico. 8. Casi nadie utilizó casco sino hasta el año 1916. Por muy increíble que parezca, así fue. Muchos de los soldados que murieron, de hecho, fueron por metralla o disparos que fueron directamente a sus cabezas. Aunque algunos soldados utilizaban protecciones para la cabeza como pequeños trozos de metal debajo de sus sombreros, los primeros en usar masivamente cascos fueron los alemanes, a principios de 1916, con sus Stadthelm, seguido de los británicos y después de los franceses. Los rusos nunca usaron cascos. 9. Durante la Primera Guerra Mundial hubo muchísimas muertes por el uso de tácticas obsoletas, problemas logístico-comunicativos y negligencia de los altos mandos. Muchos de los comandantes cuando inició la guerra habían luchado en los imperios coloniales o eran oficiales de academia, cuyas tácticas y estrategias de batalla databan de las guerras napoleónicas. Además de que las comunicaciones eran más de las veces alámbricas, dependientes de cables o confiando en mensajeros que podían morir. Y la actualización del campo de batalla podía tardar horas en llegar. ¡Vaya desastre! Debido a esto, muchos comandantes emplearon tácticas que llevaron a la muerte de cientos de miles de hombres antes de que la tecnología empezara a desarrollarse. Para paliar este problema. Incluso en la Primera Batalla de Marne, los franceses, británicos y alemanes formaron en filas y lucharon como si aún estuvieran usando mosquetes de avancarga. 10. Acercándose el final de la guerra, en 1918, Alemania lanzó la ofensiva Ludendorff. El general Ludendorff, comandante que dio nombre a esta ofensiva, desarrolló un plan que consistía en utilizar los últimos recursos y soldados que quedaban de un solo golpe decisivo. Para romper el estancamiento y dejar a Francia fuera de juego antes de que los Estados Unidos llegaran a la lucha. En el primer día de batalla, se usaron 3 millones de proyectiles de artillería, con un brutal millón usado en las primeras 5 horas, lo cual nos lleva a la temible cifra de 3.600 por minuto y 60 por segundo. Pura destrucción y locura. 11. Esta tenía que ser la guerra que acabaría con todas las guerras. En aquel entonces, la mente colectiva de la humanidad pensaba que esta guerra, por lo brutal, inhumana y completamente devastadora que fue, acabaría con todas las guerras. Ese fue un increíble error. Los tratados de paz al final de la guerra, particularmente el tratado de Versace, firmado por los alemanes, culpó a los poderes centrales por la guerra, lo que llevó al crecimiento del nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y el ascenso del comunismo en Rusia, la crisis económica absoluta que se vivió en los años 30 y a la inevitable Segunda Guerra Mundial. 12. El lanzallamas fue ampliamente utilizado por los alemanes y los estadounidenses introdujeron masivamente el uso de la escopeta en el campo de batalla. Una guerra de trincheras es donde los soldados se ocultan en una trinchera y fue bastante común en la Primera Guerra Mundial. Siendo claros, fue una de las razones por la cual la guerra se estancó durante tanto tiempo. Penetrar las trincheras no era una tarea tan fácil y los alemanes usaron lanzallamas que podían carbonizar a cualquier blanco desde una distancia de 20 metros. Los alemanes preferían usar lanzallamas antes que granadas porque podían matar enemigos sin dañar toda la estructura que luego utilizarían. Por su parte, Estados Unidos cuando entró en el conflicto hizo un uso masivo de escopetas para desalojar trincheras sin dañar demasiado la infraestructura. Tal como hacían los alemanes. Se desarrolló una situación paradójica en donde ambos bandos exigían al otro dejar de usar sus armas por ser demasiado inhumanas. 13. Las enfermedades en las trincheras fueron la tercera causa de muerte durante la Primera Guerra. Una de las más comunes era el pie de trinchera que ocurría al tener demasiado tiempo los pies mojados o húmedos mientras que otros morían de gripes o neumonías y una gran parte de enfermedades venéreas. Ya que habían muchísimos burdeles clandestinos. 14. Muchos famosos sirvieron en la guerra como por ejemplo Alan Alexander Mew, creador de Winnie Pooh o el escritor del Señor de los Anillos J.R.R. Tolkien Además, el escultor Henry Moore y también el actor Basil Radbond. 15. Por último, dejaré una serie de mini curiosidades. Un estimado de 1.200.000 soldados murieron víctimas de ataques de gas. 15. Alrededor de 70 tipos de aviones se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. 15. El soldado más joven era de los británicos y tenía 12 años. 16. Y por último, pero no menos importante, además de que se perdieron tantísimas vidas humanas, alrededor de 8 millones de caballos murieron en los campos de batalla. 16. Y esto es todo por el día de hoy, amigos míos. Si este video fue de su agrado, no olviden suscribirse, darle like, sobre todo comentar y activar la campanita. Aunado a eso, si este video llega a 600 me gusta, entonces haré una segunda parte sobre este video o tal vez haga 15 curiosidades sobre la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que esto fue El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!